Hola chicos, os voy a enseñar cómo he hecho este mini álbum de scrapbooking muy orientado a este Halloween Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Mirad qué cosa más mona he hecho para celebrar este Halloween, un mini álbum, un mini scrapbook con mi última colección de Halloween, la de este año, que se llama Boo que tenéis en la tienda, evidentemente tenéis los enlaces por abajo, igual que los enlaces de todo lo que voy utilizando en la descripción de este vídeo, así podéis ver todos los materiales que he ido usando y es súper sencillito de hacer, pero muy resultón, que creo que os puede dar unas cuantas ideas y con una portada chulísima, bueno, espero que os pueda servir de inspiración para hacer algo de Halloween o de lo que sea, cambiando los papeles y demás así que mi gente, pues os dejo con el tutorial que espero que os pueda servir mucho gracias por el apoyo, los likes y todo eso, las suscripciones, vamos allá, empezamos Bueno chicos, empezamos por aquí, es un álbum muy sencillito, os voy a ir dejando el paso a paso y lo primero, estoy cortando un par de cartoncitos del cartón pancastar, que es ese que es muy ligerito a tamaño 4x4 los voy a utilizar estos dos cartoncitos para la portada, los dos aunque bueno, ya sabéis que esto lo estoy haciendo totalmente improvisado en el momento y no era mi intención de primeras, pero bueno, que lo sepáis voy a cortar un montón de papelitos también a 4x4 porque tengo alguna idea de algo que puedo hacer ahora lo vais a ver, para la portada voy a hacer unos triangulitos para poner distintos diseños como habéis visto en la presentación cuando he presentado el vídeo, pues ya os lo he enseñado y como nunca lo he hecho, pues voy a ver simplemente voy a hacer unas líneas de punta a punta y en el centro estoy marcando, estoy utilizando la tablita esta para guiarme y sin más, hago así como todo donde van a ir los piquitos para ver si me apetece hacerlo así creo que sí que me gusta, así que no tengo nada más que cortar los piquitos y ya les he cosido un poquito con la máquina de coser he cosido los papelitos y ahora lo que quiero es que los papeles no estén tan rectos sino que si los puedo rasgar un poquito para que se levanten todos los bordes, pues mejor mirad que mono queda así toda la composición de los papeles así con esa paleta de color y pues nada, voy a pegarlos directamente en el cartón pancastar veis que el cartón de momento no lo he forrado ni le he hecho nada directamente pego los papeles así es un cartoncito que me gusta muchísimo usar porque se corta súper fácil para coserlo es súper fácil también entonces me gusta muchísimo usarlo lo podéis encontrar en Kimidori o en la tienda de Cristina Camps son las dos únicas donde sé que sí que lo tienen y bueno, pues eso, que como es así de color clarito como un color marfil pues muchas veces es que ni siquiera lo forro y dejo que se vea ese cartoncito porque no me disgusta para nada veréis que luego hago otra cosa pero más relacionado con este proyecto pero me gusta muchísimo el color y que quede así cortadito al ras y ya está vale, pues ya tengo esto y voy a utilizar este titulito que es de una de mis colecciones digitales la colección Boo, que es la de este verano y voy a ver cómo lo utilizo así poniéndole un poquito de relieve para la portada he cortado como veis un montonazo de ramitas para utilizar y ya las tengo así guardadas en una fundita de sellos y así ya las puedo ir utilizando en proyectos que es que estas ramitas así en blanco y negro me gustan un montón y se las voy a pegar ahí, vale para que queden como por detrás del título para que destaque un poco más este título que es así muy en blanco y negro y a lo mejor con las ramitas también así en blanco y negro pues no destaca tanto el título lo voy a pegar con un poquito de cinta doble cara pues a este papel velum y voy a recortar así como por el bordecito dejándole un margen, vale entonces así pues me hace otro efecto y jugamos pues con las distintas alturas, todo eso ¡Gracias! 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 y se lo pego así en mitad de la portada que creo que queda bastante, bastante bien y pues seguimos con el proceso voy a cortar el lomo que es de una pulgada pues por cuatro vale, no un lomito no muy ancho porque de Halloween la verdad es que no es que tenga muchísimas fotos y voy a ver qué papelito utilizo para el lomo como había recortado un montón de cuadraditos no sé bien por qué pero bueno, lo había recortado un montón de cuadraditos pues voy a usar este de puntitos blancos y el fondo verde con una textura de primeras lo estoy pegando ahí al ras pero claro, a ver, esto lo voy a utilizar para forrar el lomo y utilizarlo para que se me junte con la portada y la contraportada así que bueno, pues lo he quitado o sea, este tipo de cosas que a mí me seguirán pasando toda la vida y ya está lo pego ahí en el medio y por el otro lado le voy a poner este papelito de como telaraña ahí va a ir ahí, vale para que por el lomito me gusta que por fuera se vea el verde con los puntitos pues nada, se lo voy a pegar así, muy sencillo bueno, ya lo tengo pegadito y lo que voy a hacer es pues que se pegue más más todavía, vale más pegadito todavía sin que me queden zonas sin pegar ahí bien marcadito todo yo creo que de lo que más me gusta forrar es el lomo o sea, esto de marcarlo bien por un lado, por otro lado soy muy fan o sea, de estas tontunas mías pues esta también, vale bueno, ya tenemos el lomo voy a hacerle unos cortecitos así a los picos para que no se nos vea por la portada y la contraportada, vale y esto lo voy a pegar pues eso, a la portada y a la contraportada voy a pegárselo pues con cola yo este tipo de cosas me gusta mucho pegarlo con cola con la cinta de doble cara que la uso no tanto, pero la uso pero me gusta más la cola porque la cinta es algo traicionera sobre todo pegándola en cartón y sobre todo si te equivocas el pegamento líquido, la cola y demás te da un poquito más de margen a errores y ya sabemos que yo cometo errores todo el rato como veis he pegado el lomo a un trocito de cartón de 4x4 también la portada está por ahí suelta y diréis, ¿qué está haciendo esta muchacha? bueno, pues es que ya os he dicho que para la portada voy a utilizar dos cartones esta es la parte de dentro la parte de la telaraña y lo voy a tapar con este papelito vale, uno de los que me ha sobrado de estar haciendo los triángulos entonces, ya tengo la primera parte de la portada y simplemente tengo que unir este trocito a la portada bonita que hemos hecho antes por aquí tengo la contraportada que voy a utilizar el mismo papelito con el que he forrado la parte interna de la portada y voy a ver en qué parte de este papel que es que creo que es mi favorito de toda la colección de Halloween creo que es mi favoritísimo pues se lo voy a pegar ahí y lo voy a forrar este sí que no va a ir al ras va a ir forrado ¿por qué? no hay un porqué simplemente me ha dado por hacerlo así y ya está pero no hay un porqué ni nada no hay una motivación de nada bueno, voy a forrarlo pues como solemos forrar sin más, muy sencillito y seguimos mirad, antes de pegar un cartón y otro de la portada voy a ver qué hago con los cierres ¿vale? con el cierre de un lado y de otro por aquí tengo estos trocitos de tul negro y estos trocitos de cintas sari el tul lo tengo desde hace mil años no se me acaba nunca el rollo de tul que tengo negro y los saris son de la tienda de Cristina Camps que os enseñé que me había mandado varios saris y tengo que echar un vistacillo a qué colores tiene porque son unas telas que me encantan bueno, pues este ya habéis visto que les he puesto los cierres antes de forrar las partes de dentro y lo voy a forrar pues con este papelito verde que he utilizado también para el lomo y la portada y demás voy a forrar pues la contraportada y la portada vale, pues ya lo tenemos lo he metido a la máquina de coser vamos, lo he metido lo he cosido con la máquina de coser y mirad voy a pintar estos bordes de negro como veis de la portada tanto de los dos cartones ¿vale? los voy a pintar porque me da la sensación de que va a quedar mejor así pintaditos como al de la contraportada lo he cosido con negro y los cuadernitos los voy a enganchar con una cuerdecilla una lanita negra pues creo que le podía quedar guay el bordecito en negro ¿vale? muy Halloweenesco esto lo dejo ahí secando y entre unas cosas y otras voy a ir cortando las páginas que van a ser de 8 pulgadas de largo por 4 ¿vale? así dobladitas y chimpún esto es súper sencillo las voy a montar en 3 cuadernillos distintos lo estoy colocando más o menos y he utilizado vellum bueno vais a ver estos lazos así no me convencían para el cierre así que mirad lo que voy a hacer que estoy enrollándolo todo como para formar una cuerda y de ahí lo voy a coser con la máquina de coser en zig zag chiquitito ¿veis? o sea ahora queda como un lazo raro pero más chiquitito y creo que me gusta muchísimo y seguramente me ponga a hacer lazos con restos voy a añadir alguna plantita más así verde para que no sea todo tan blanco me falta ahí un poquito de color incluso ahora que lo pienso podría haber puesto también algún toque de brillo con los los botecitos estos de nubo o los stickles de ranger eso ya pues lo dejo ahí a lo mejor lo pongo yo ya aunque en este vídeo no va a aparecer pero igual le pongo unas bolitas así de brillo bueno pues pongo unas ramitas y seguimos para atar los cuadernillos simplemente he hecho unas marcas como son tres pues he hecho tres marquitas de donde quiero que queden los agujeros esto lo hacéis vosotros al tamaño pues dependiendo del tamaño que utilizáis no es muy importante donde queden los los agujeros yo sí que lo he medido vale para que me queden un poco igualitos y sin más marco donde quedan los agujeritos en las páginas y lo agujereo o sea sin más sin más complicación yo utilizo el corcho este que me parece que es como para para apoyar cosas calientes que lo compré en un ikea y lo voy a coser pues con la lana negra que os he dicho que es una lanita así muy finita que tengo un rollo enorme y que para esto me va muy bien voy a coser el primero junto con el tercero para hacer una equis y el cuadernito del centro lo voy a dejar suelto vale en plan marginado veis simplemente lo paso desde el desde el primero al tercero y del tercero otra vez al primero y ya lo ato esto es muy sencillo yo entiendo que ahora en el vídeo a lo mejor no lo veis bien pero esto es tan sencillo como empezar por un lado hacer una equis y acabar por el mismo lado donde hemos terminado no tiene más vale simplemente lo paso por los agujeritos y lo ato aquí fuerte vale para que no se nos vaya soltando si le metemos fotos le metemos peso le metemos capacidad y todo eso pues que no se nos vaya que no se nos vaya soltando y para el pobre marginado te de el cuadernillo número 2 pues simplemente de un lado a otro recto y chimpún y y y y y y y bueno pues listo ya todo lo que es la estructura las páginas y tal vamos a pasar a decorar aquí ya liándola con la cinta doble cara y voy a estar utilizando pues restos de papeles estos triangulitos que me han ido sobrando de pues de todo lo que está haciendo y ya veis que lo voy a decorar como muy sencillo pero voy a utilizar páginas enteras solamente para decoración porque yo eso antes acepta hace un tiempo pues no lo hacía necesitaba como que todo el rato hubiese mazo de fotos muchas fotos y también mola mucho una página solamente con decoración así que así voy a ir decorando mirad que he estado estampando un sellito de carabel le he puesto este vampirito este murciélago por ahí y ya tenemos esa página con un bolsillo por esta otra voy a hacer otros bolsillos utilizando estos restos de papeles el de las letritas que es mi favorito y este que tiene telarañas voy a hacer como un bolsillo doble lo voy a cortar a 4 4 pulgaditas que es el tamaño de las hojas y voy a quitarle un pelín de las telarañas y van a ser como esta página como de dos bolsillos le he pegado un cosidito a este al de las letras y ya solamente me queda hacer pegarlo como en forma de c o de u vale y ya está por este otro lado tengo uno de los recortables de la colección de halloween la calavera está que no se nos lo he dicho pero estos recortables están preparados para que puedas imprimirlos normal y recortar o para que los puedas cortar con un plotter de corte en plan tipo cricut o siluet los archivos son en png así que revisa antes si tu plotter de corte los acepta o si o si los tuvieses que pasar a svg bueno he cosido el papelito que voy a pegar a la página y le he puesto como veis un poquito de tul se lo he recortado un poco y voy a llenar toda la calavera con brillo de los stickles mientras se seca el brillo voy a seguir decorando con el mismo sellito de estrellas que me parece divino y voy a pegar este digistán mío que estuve coloreando en un vídeo hace unos días os lo dejo enlazado abajo por si lo queréis ver y es este digistán que hice hace un par de años de esta calabacita que la verdad es que me gusta mucho y además estuve utilizando unas acuarelas unas pinturas super guays así que recomiendo ver ese vídeo en esta página de telaraña pues voy a pegar una arañita pero me apetecía hacerle algo diferente estoy yo aquí en este álbum como como investigando vamos probando distintas cosas le voy a hacer como como si saliesen de ella unas cuantas lanitas de estas de las que he usado para la para el lomo y pues lo voy a estar cosiendo un poco por aquí un poco por allá unas así bordeando la página con doble hilo con un hilo solo voy a ir un poco así viendo a ver cómo cómo va quedando y una vez cosido pues nada voy a pegar la arañita se la voy a pegar ahí con un poquitito de de cartón pan castar que lo utilizo todo lo que me va sobrando también lo voy utilizando para dar volumen por la parte del otro lado para que no se vean todos esos hilachos que están muy feos pues voy a pegarle este papel bichí blanco y negro que pues todo lo tenéis en mi tienda y como todo es digital pues es súper sencillo que lo puedas comprar y descargar y imprimirlo en tu casa o en una copistería bueno lo pego por aquí en la página que ya se me ha secado la calabaz la calavera como veis ha cambiado de luz todo el vídeo porque ahora estoy en pues más ya tirando a la noche y pues nada voy a seguir decorando la paginita de bichí le voy a poner un poquito de tul que se lo voy a agrapar vamos voy a agrapar el tul para que se me quede como ahí todo fijadito y voy a utilizar otro de los recortables este es de las colecciones de otoño estoy utilizando mucho combinada la colección de otoño con la colección de halloween porque son el mismo tipo de ilustraciones y son los colores son igual entonces puedes utilizar perfectamente las dos colecciones juntas este es otro de los digistamps que colore en el vídeo ese que se mencionado antes y mirad en algún bolsillo de estos que no lo he cosido lo que voy a hacerle es simplemente rayitas con un micron pues cualquier rotulador así de punta finita os vale para que pareciese como que está cosido veis un falso cosido que muchas veces también hago porque al final el hilo no deja de estar o sea de aportarte un poquitito de volumen y para pegarlo a veces es peor entonces pues un falso cosido si sobre todo si no tenéis máquina de coser pues os va a ir bastante bien y pues nada sigo aquí estampando sellos utilizo un poco el corcho ese para para poderme apoyar pero bueno que no busco una estampación perfecta sino simplemente pues desharía el lacito cortaría el hilo y lo estamparía fuera vale no con todo el álbum así porque como veis está cogiendo ya mucho volumen y el estampado perfecto no va a quedar así que si quisieseis algo muy perfecto o lo hacéis antes de encuadernar los las libretitas estas los cuadernillos o si ya lo habéis atado todo o cosido todos los cuadernillos pues lo desatáis luego lo volvéis a hacer y así estampáis mucho mejor vale yo como tampoco busco eso ahora mismo en este pero en este proyecto en concreto pues lo voy haciendo así un poco un poco cutrecillo pero que mira qué bien queda a mí es que así me gusta muchísimo una página es lo que os decía que estoy como decorando mucho algunas páginas de dentro y ya simplemente me faltaría poner fotos que seguramente le pondría un bordecito de color de alguno de los papeles y ya bueno como veis he cogido un papelito que voy a utilizar y estoy cortando un trocito de papel cebolla o vellum el papel vegetal este vale lo he cortado un poquito más grande del 4x4 porque voy a utilizar ese papel de calaveras y voy a hacer una shaker pero una shaker de estas que me gustan a mí con vellum simplemente voy a ponerle un poco de cinta doble cara y voy a doblar el vellum para adentro o sea es como una shaker de estas planas no tiene altura ni tiene margen de esto para que para que se te mueva súper bien es como una shaker plana yo no sé no sé cómo llamarlo shaker plana y ya simplemente voy a forrar tres de los lados pues como si forrase ese el cartón de la portada de la misma forma y voy a echar las lentejuelas que ya veréis que van a tener bastante volumen pero queda súper bien y simplemente tendría que pegar esto en una página o sea no necesita mucho más tengo cositas planas para poner pero no tenía que poner yo de lo más gordito que son este estas lentejuelas así como tipo flor que tiene como mucho volumen pero mirad que tampoco es que pase nada porque se pega todo y ya está me encantan las shakers con vellum son mis favoritas mucho más que con que con un acetato y o sea es lo que más me gusta es que mirad quedan súper bien estés floripondios porque no se nota mucho la forma pero el colorido le pega total con este proyecto así que pues por eso lo he usado ahora simplemente pues me encargo de que esté todo bien pegadito y ya estaría para terminar de decorar la shaker simplemente pues voy a pegar otro de las cositas estas de los recortables de halloween y ya lo tendríamos por aquí voy a pegar otro trocito de papel cuadradito decorado de este fondo de calaveras otro bolsillito de estos que voy a volverle a hacer el falso cosido me parece y ya veis que forma más rápida de hacerlo yo he tardado más tiempo en el vídeo pues porque lo tengo que pensar voy cambiando de días pero mirad que es un álbum que es súper sencillito de hacer mirad en este vellum voy a pegar este sellito por un lado y por el otro el mismo pero de otro color y voy a combinar algunos archivos de corte míos con algunas palabritas ya veis que estos sellitos son de los recortables de la colección de otoño pero todo combina perfecto así que los tenéis disponibles también para comprarlo en la tienda por aquí voy a poner estas calabacitas que son de otoño también pero les voy a dar un aire más halloween esco ahora vais a ver de qué hablo y le voy a poner unas caritas y el falso cosidito que mirad que toque más chulo le da de primeras voy con el lápiz porque no me fío mucho de cómo va a quedar y mira un aire halloween esco pero de risa porque realmente son como adorables estas calabacitas simplemente pues poniéndolo así algo que no hacemos mucho es lo de pintar los los die cuts o los recortables en un próximo vídeo vais a ver cómo pinto yo unos recortables de estas colecciones últimas mías y ya veréis que queda divino bueno ahora lo que voy a hacer es poner un montón de lacitos un montón de separadores y para dar un poquito más de vidilla a las páginas y así ha quedado miradlo qué chulo es os lo voy a enseñar detenidamente mirad qué bien quedan los triangulitos así cosidos y un poquito levantados qué bien queda el bordecito negro el cosido también negro toda la parte de aquí de la contraportada creo que está divina y ya abriéndolo mirad el vellum del principio os lo voy a enseñar así un poquito porque ya lo habéis estado viendo durante el vídeo mirad el brillito de la calavera que le da un aire así como divinísimo aunque sea temática halloween que es que a mí me encanta el halloween por aquí el calabacito que coloree la araña está con sus hilos los bolsillos pues así todo esto que os enseña pero sumándole algunos lacitos la shaker y pues con un montón de sitio para muchas fotos la verdad yo seguramente lo rellene con las fotos más guays de todos los halloween sobre todo que he tenido con mi peque y pues así ha quedado espero que os haya podido inspirar os puede servir para cualquier otro tipo de proyecto que no sea de halloween mi gente os voy leyendo en los comentarios espero que os haya gustado mucho nos vemos prontito gracias por todo el apoyo y que espero que estéis súper súper bien os mando un beso chao